Y también podemos ver los imponentes camiones de carreras. Los hypercars más increíbles del mundo se dan cita aquí, en el festival. Veamos, ese es un centenario y aquel es un Ferrari FXXK. ¿Y qué me dicen del bellísimo Bugatti Chirot? Ah, y por allá vemos un Vulcan. Paso de lo que se está perdiendo si no están aquí. ¡Vean al Senna! ¡Claro! ¡Es un auto espectacular! ¡Pero qué forma de conducirlo por parte del piloto! ¡Última recta! ¡Me falta el aire! ¡Vaya espectáculo! Hago mi mejor esfuerzo. ¿Ya están todos? Todos están aquí con muchas ganas y listos. ¡Genial! Bien, tenemos a Novato.